Música Música De mí me ha llegado entre nosotros, mi amigo con el pastor Y me caí con el sol y en tu noche me metí hasta el suelo Me salieron los ríos de mi corazón Música 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 Acá se remata en la bolsa de Navigazo Joey Velasco y su banda